hola familia bonita bueno hoy os traigo un mini 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 haul de unas cositas que he comprado en la perfumería de mercadona del in plus vale cositas que me hacían falta para el tocador y cositas y de uso diario vale pero lo primero que os voy a enseñar aquí para el tocador que me hace siempre mucha falta lo necesito aquí son los pañuelitos estos que están muy bien de precio trae creo que trae 200 unidades y 200 unidades está muy bien son muy cómodos yo tengo que tenerlo aquí en el tocador sí o sí otra cosa que también tengo que tener aquí en el tocador porque me gusta para limpiar y higienizar los pinceles es alcohol alcohol este que vende de 96 mercadona por porque yo por ejemplo cuando me maquillo y utilizo los pinceles luego en un pequeño vasito hecho un poquito de alcohol y los limpio así de forma rápida se secan rapidito y puedo seguir utilizando así que para mí el alcohol es fundamental en mi tocador también he comprado unos pañuelitos que esto siempre es necesario tenerlo en las casas y además últimamente como tengo la ventana abierta pues últimamente lo necesito más bueno para las manitas buscaba una crema hidratante iba a comprar la nueva que ha salido de mercadona del inplus la nueva de un bote grande pero bueno me parecía el bote muy grande el precio también a conforme a los mililitros que trae era un poquito más elevado así que no me quería arriesgar por si luego no me gustaba y he comprado esta de aloe vera que no sé el tiempo que hace que está en mercadona del inplus yo no lo había utilizado y la verdad que me llamó mucho la atención voy a abrirla a ver qué tal es que ni siquiera utiliza el probador que tiene allí y no sé yo qué tal pero al tener aloe vera me ha llamado la atención huele bien me gusta me gusta se absorbe rápidamente y otra cosita que no sé si a ustedes pasa pero a mí ahora que tengo siempre utilizo un calzado de verano pues tengo siempre lo que son los talones descubiertos y se me secan mucho más ahora en esta fecha no sé por qué así que he comprado este esta cremita hay dos una que no es de que no tiene urea y esta que tiene urea para los tener los taloncitos y seco y agrieteado así que está a ver qué tal funciona yo otras que han sacado otro año me la utilizado y bueno si un poquito de hidratación pero tampoco hace milagros pero bueno mejor que una crema corporal será esto es más específico para las talones así que me he traído esto últimamente estoy comprando mucho las lacas de uñas de mercadona sobre todo este esta gama me está gustando mucho esta que tiene aquí los numeritos este color este me aguanta muchísimo es raro que a mí me aguante mucho las lacas en la uña pero me está aguantando mucho 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 tengo dos una verdecita que os enseñe y esta celestita y ahora he visto esta que también creo que llevan poco tiempo en mercadona en este colorcito tan bono que parece como no sé como un coral no puedo abrirla ahora con la crema no sé esto qué tal funcionará y cuánto aguantará en la uñita pero bueno quería también probar esta gama y nada pues nada estas son mis compritas son poquitas cosas pero cositas que me hacía falta espero que haya gustado y nada animo a que me sigáis y que de esta manera veáis mi vídeo un beso enorme chao